Te quiero matar No quiero correr Lo saben mis zapatos No quiero pedir Lo saben los ingratos Quiero que aparezcas Quiero verte cerca Yo quiero merendarte al sol Quiero pelear Lo saben los cobardes Quiero celebrar Lo saben los que arden No quiero olvidarme No quiero escaparme No quiero pensar que fue un delirio Yo te quiero matar Y no lo sabe nadie No lo sabe nadie Te quiero matar Amor Y no, no lo sabe nadie Nadie, nadie puede imaginarse lo No quiero volar Lo saben mis amigos No quiero bailar Lo saben los testigos Yo quiero que me abras Y quiero tus palabras Y quiero que lo quieras Y quiero que lo quieras oír Quiero hacer sentir Lo saben estas manos Quiero repartir Quiero repartir Lo saben los humanos No quiero perderme No quiero perderme No quiero perderme No quiero soñarte No quiero escribirte No quiero escribirte No quiero escribirte Más historias Yo Te quiero matar Amor Y no, no lo sabe nadie No lo sabe nadie No lo sabe nadie 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 Puede Imaginarse Lo Gracias Bravo, bravo Qué bonito, Pablo, hijo Pablo López Pablo López Interpretando Te quiero matar Te quiero matar Lo saben mis zapatos Que es el título oficial Del disco Del tercer álbum De Pablo El mundo Y los amantes inocentes Y que tenemos el placer De disfrutar aquí En el musica 2 De la casa Te quiero matar